¡Suscríbete al canal! El objetivo de este video es mostrar una estrategia de reclida en el primer invierno. Hoy nos vamos a concentrar en la suplementación sobre campo natural. Esta estrategia tiene a nivel nacional una infinidad de trabajos experimentales, la cual han estudiado su alcance y tiene un sinnúmero de publicaciones técnicas que la avalan. El objetivo principal de esta estrategia es mejorar tanto en calidad como en cantidad el aporte del campo natural que en esta época del año tiene un déficit de nutrientes y por consiguiente vamos a lograr una ganancia de peso en esta categoría que es tan sensible que en invierno generalmente tiene pérdidas de peso. Con respecto a los animales, estos terneros y terneras fueron destetados entre marzo y abril con 150 a 160 kilogramos de peso promedio. Se les enseñó a comer durante 8 a 10 días y fueron enviados a un campo natural reservado hasta el mes de mayo donde comenzó la suplementación, la cual se extenderá unos 90 días. El objetivo de esta estrategia es que se logren ganancias en el entorno a los 400 gramos por animal por día, finalizando el 15 de agosto con un lote que pese unos 200 kilogramos promedio. Con respecto a la alimentación, en este caso particular se utilizan dos sistemas de suministro. Por un lado, la suplementación diaria y por el otro lado, el sistema de autoconsumo. La elección de qué sistema se utiliza en cada lote depende mucho de las distancias que haya que recorrer para realizar la suplementación y de la mano de obra que se cuente para tal fin. En este sistema se utiliza una carga de dos terneros por hectárea. A los terneros que son suplementados diariamente, se les suministra 2 kilogramos de una mezcla de sorbo grano húmedo, poroto de soja y una premezcla mineral con uriba y monencina. Esto representa el 1% del peso vivo en base seca. La mezcla es realizada diariamente y es ofrecida a los terneros en comederos a primera hora de la mañana, respetando un frente de comedero de unos 30 centímetros por animal. Por otra parte, los terneros que son suplementados en autoconsumo se les llenan los comederos una vez por semana con una mezcla de maíz seco, poroto de soja y una premezcla mineral con urea, monencina y sal como limitador de consumo. La sal representa el 10 a 12% de la mezcla. El consumo actual de ración en este lote es de 2,5 kilogramos por ternero por día, lo que representa el 1,4% del peso vivo en base seca. Se utiliza un comedero de 2.500 kilogramos de capacidad con 5 metros de frente de ataque, cada 120 terneros. Es importante destacar que en ambas opciones, tanto la diaria como el autoconsumo, se puede sustituir la mezcla hecha en el campo por raciones comerciales. Las claves de esta tecnología son, en primer lugar, elegir el sitio donde se va a suplementar. Este debe tener un buen piso y un buen drenaje para evitar el barro, que es nuestro principal enemigo en este tipo de tecnologías. En segundo lugar, tenemos que planificar previamente la logística de entrega, principalmente para, en el caso del autoconsumo, no quedarnos inconcentrados en el comedero. Y en el caso de las suplementaciones diarias, tratar de respetar los horarios de entrega todos los días. Es importante tener agua de bebida de calidad, sobre todo en la opción de autoconsumo, ya que el consumo de agua prácticamente se duplica. Por último, es muy importante realizar una correcta presupuestación forrajera para no quedarnos cortos con el campo natural a mitad de camino. Con respecto a los costos, el costo diario de suplemento ronda los 40 a 50 centavos de dólar por animal por día, en el caso de la suplementación diaria. Y en el caso de la suplementación en autoconsumo, el costo por animal por día ronda los 50 a 60 centavos de dólar. Con ganancias diarias de entre 400 y 500 gramos, nos deja un costo de kilo producido entre un dólar y un dólar y medio. Esto sin contar los costos de oportunidad de la tierra ni los costos operativos. Como mensaje final, es importante remarcar que esta es una de las tantas estrategias de recría que existen. La elección de qué estrategia se va a utilizar dependerá mucho, en primera medida, del objetivo que se persiga con la recría. Y en segunda medida, con los recursos que cuente cada productor. Dentro de ellos, lo más importante son la tierra, la mano de obra, la maquinaria y el capital. Dentro de ellos, lo más importante, los costos de la tierra, la materia. Enlajame la tierra, 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 la tierra y la tierra. Conocí la tierra, la tierra, la tierra. Gracias.